Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil ¿Eh? ¿No es lámpara? No es lámpara rota Rota para descubrir La lámpara rota ¿Dónde está el granizaje oculto? ¿Tiene algo ahí? ¿Cuál que tiene ahí? Podría haber sido la causa de que el lugar acabara reducido a cenizas y pensar que algo tan pequeño ¿Quién podría causar tanto daño? Me da escalofríos ¿Ok? ¿Pero está pintando con leche? No me preocupo de las luces, pero me debes tener cuidado ¡Fua! No, me va a caer acá No, lo pasé, lo pasé ¡Fua! ¡Fua! ¿Y ahora? ¡Sigue la huasca! No, tu asunto de hoy Cuona fue el mejor en la historia del streaming de Miss Stream De Miss Stream ¿Es para acá? ¿Era? ¿Por acá viene o no? ¡Para! No entendí ¿Y ahí qué hay? ¿A dónde era? ¿A dónde era? ¿Quién es? ¿Qué escondió aquí? Tengo que mover ese seguro alrededor si quiero llegar. No puedo moverlo con mis manos. No llegué a prestar atención. Tengo que dar la vuelta. Pero desde acá llego. ¡Ah! ¡Tengo que tirarla! ¿Qué dijo? Me cae todo en ese clip. Me cae todo. Me cae todo en ese clip. En ese clip. No entendí. Vengo por acá. Bajo. Subo. De la vuelta. Vengo por acá. Bajo. Subo. Vengo por acá. Ahí no puedo. De la vuelta. Bajo. Subo. ¿Por acá no era? ¿Por dónde era? Yo hoy subí. Ya no sé por dónde. Ah, por allá. Estaba la lámpara. Acá estaba la lámpara, claro. Ah, bien. Por acá. Ah, con la lámpara lo empujo. Ah, dámela, dámela. La tiré, la tiré sin querer. Perdón. Mi lámpara. ¿Dónde la dejé, boludo? ¿Con esto lo empujo? ¿O no? A ver si entendí. ¡Ni salté! Y pasé igual. Poné toda la lámpara arriba, me bugué todo y no me dejó saltar. Qué trucho. Acá pasé, ¿no? Y volví. Pasé y volví. Mirá, es para acá arriba, mirá. Y acá me indica algo. Ah, por acá salgo, claro. Ah, y acá salgo. Y vuelvo. Mirá, le pego. Bueno. Bueno. A ver si con esto... No parece. No sé. No sé. No sé. Me perdí. Es que me perdí. No, no, no. A ver qué decía el tipo. Tengo que darle la vuelta a esa caja fuerte, de alguna manera, si quiero alcanzarla. Dar la vuelta. O sea que... Sacarle un tablón. Sacarle un tablón de abajo. Estoy en la posada abandonada todo. Se ajusta perfectamente a mi plan. O sea que tengo que sacarle ese tablón. Oh, estoy equivocado. A ver. No sé. Está raro esto. Dale la vuelta a esa caja. Ah. 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 Ajá. Ok. Ya entendí. Ya entendí. Ya entendí. Ya entendí. Por acá. No, por acá no era. Qué boludo. Pará. Ya entendí lo que hay que hacer. Ah. Mirá cómo es. Mirá. Mirá tú. Mirá tú. Mirá tú cómo es. A ver. Por acá. Vamos. Por acá. Ah. ¿Dónde era? Allá arriba. Ya entendí. Ya entendí. Jotas siempre haciendo cosas Jotas. No necesitarías una caja o algo. No. No. Creo que es por el lado de adentro. Mirá. Es por acá. Por acá. Por acá. Acá. No. No. Acá tiene que haber algo. Si me indicaban para venir para este lado. Si no. ¿Por qué vendría para este lado? Acá hay que hacer algo. Ah. Estúpido. Una barra de metal. Podría utilizarlo como palanca. Quizás pueda levantar algo de pesado como una caja fuerte. ¿Y por qué el machete no lo usé? Ah. Soy un tonto. Soy un tonto. Dí diez vueltas. Para agarrar eso. Uy. Ah. Ah. No. Ah. Ah. No. 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 Es más largo que los otros. Ah. ¿Qué? ¿De qué me sirvió? Ah, entré a otro lugar. ¿Y esto? ¿Qué? Parece que alguien notó la combinación del lock aquí. ¿Cuáles números necesito? Recuerda que la respuesta no es presente. No está presente. No, ¿cómo se dice? La respuesta no está presente. Ah, girar a la izquierda, girar a la izquierda. ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Arranga! ¡Ah! ¡Me muestra así la indicación! ¡No! ¡Está bien cómo lo estoy poniendo! ¡Ey! ¡Está bien! Mirándolo, está a la izquierda. Y da para el frente. ¡No! ¡Está bien! Mirándolo está a la izquierda y da para el frente. ¡Qué cosa rara! ¡No, no, no! ¡Está bien! ¿Y si lo pongo al revés? ¿Si lo pongo así? ¡Siete! ¡Cinco! ¡Uno! ¡Dale papi hija! ¡Ay! Y acá... ¡Siete! ¡Cinco! ¡Uno! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Cuál es eso! Yo hoy no hice eso No puse todos los números Hoy no hice eso Yo hoy hice eso Hoy Puse 751 y pasé todos los números Pero vos viste que yo hoy puse Hoy puse todos los números Puse 751 Y pasé todos los números O estoy choclo No pasé todos los números hoy Giré el cosito, hacía full Puse 751 Pic, 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 pic Y empecé a pasar No hizo nada Capaz que tenía que ir para el otro lado Ah, capaz que tenía que girarlo hacia el otro lado No, no tiene sentido Era espacio Mirá 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 No me hagas Espacio La mecánica Mirá Yo por eso no hice mecánica ¿Y ahora? Uy Otra memoria Ah, el juez El juez era el de sombrerito Y me quiso estrangular Y el otro era el Norton No, el juez era el Norton Contra el que me quedé a tiro era el juez El Norton Que vino el otro y lo mató Me quiso estrangular Vino el otro y lo mató Esta es la siguiente página del diario Ahí está Seguimos Acá estamos en el inn En la posada Antes de que estuviese prendida fuego El juez ha intentado estrangularme Y lo habría conseguido de no ser Porque el hombre de sombrero Y la máscara Y la máscara Ha matado al juez Norton Delante de mis narices Le ha cortado la garganta Parece que intentaba salvarme Pero ¿por qué? No, no, no The detective showed guests His dagger a type Detective You mean that nosy fuck Walter Gilman Holy mother of God I have to telegraph the sheriff No, this man needs a doctor I've seen wounds like this It's only a matter of minutes I'm sorry, son These voices There are so many of them Wait, wait I think I've heard this conversation before Those People They They said that a certain detective Walter Gilman Looked for the judge If he was interested in missing people from the area He might know something about my father's disappearance as well Maybe at the reception desk I can find out his room number It's him Judge John Norton Father's former associate Is that possible? I've just witnessed a crime From a decade ago I'm getting lost Memories And delusions All bleeding into one O sea Acabo de tener una visualización Unas, como se dice Unas visiones De hace 10 años Todo lo que estuve viendo Por las dudas Los que no saben Esto es un isto Vieron que yo encontré Una página Un diario Bueno Yo cuando leo esas memorias Me muestra O sea Juego las memorias esas Es como que algo aparte Algo Y esas memorias son de hace 100 años antes O 120 años Algo de eso No, a ver 120 y pico de años Antes de donde estaba yo Son flashbacks Exacto No flashbacks Porque Son flashbacks Pero no del personaje Creo Creo No estoy seguro Y por lo general Esta parte está buena Porque es de noche Y pasan cosas O sea Es tipo flashbacks Pero claro No son del personaje en sí Arranga ¿Me das? ¿Quién era Gilman? ¿Por qué estaba buscando A Norton? Es que no confía en el sheriff Desaparecido ¿Juez? John Norton El que murió Murió en la entrada Edad Edad 49 Altura 1'78 Visto por última vez El 26 de agosto de 1854 Aquí en Blackstone Contacto Walter Gilman Actualmente Hospedado En la posada de Blackstone Habitación Número Y no dice el número Ah Dale Igual dijeron Habitación Número 207 Algo de eso Recién cuando entré No tiene nada atrás No Oh Tiene una cara ahí Ah No hay una cara ahí El juicio Alguien Alguien ha estado buscando Alguien ha estado buscando Alguien ha estado buscando Walter Gilman Walter Gilman Gilman Le dije Esto terminé de examinar Biscuitos Biscuits are ¿Qué dice? Wathening Escucho pasos Wtf Ah No me deja leerlo My His Prophecy Profi No sé qué dice To be Cast No sé qué dice Blu Watching ¿Qué pasó? Watching Dice You Ah Te están viendo Ok ¿Y el otro qué dice? ¿Y este qué mierda dice? ¿Alguien me puede deducir esto? No creo Estoy cansado Dice ¿Qué pasó? Ah No vas a streamear hoy Ok 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 Tira el modo choclojota A ver qué trata el game Y vuelvo Dale Mirate un resumen Mirate un resumen Pero Si puede ser sin spoiler Mejor o sea Un resumen Ven hasta donde estoy yo Si es que hay Eh No creo Estoy cansado Por otra Ah Tuve His 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 Pará 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 Eh Bueno no sé No sé Vamos a buscar el cuarto en el que está Que dice Ve a la zona de la recepción Pero ya 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 Ah En el cuarto 207 están las llaves Tengo que ir a buscar Encuentra la habitación del conserje Ah la mierda Me van a hacer revisar esto Boludo ¿No está la pistola? ¿Y mi arma? La perdí Perdí mi arma No no ¿Me arma? ¿Qué? La re concha Me recagué Dice Me esforcé a leer De esa mierda Acabo de poner lo que dice Just Never Lose It Dice Ah Me esforcé a leer De esa mierda No 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 Ahora vamos a ver. Oh no, perdón. No estoy solo, dice. Hay un mapa Yo estoy ahí Tengo que ir para esa escalera, están ahí atrás de esa escalera Bien Voy para esa escalera y tengo que ir para el 207 a buscar la llave Hay que seguir por acá Está bien, estamos easy, chilling ¿Por qué quiero entrar otra? Vamos para el 207 y fue A la mierda, ¿y ese? Has uno ahí caminando No, dejar así cerradita Ya es cerradita Ah, también vino a cerrar la ventana porque estaba lloviendo Está bien, está bien, está bien Hay que cerrar la ventana No se moje todo Cuando me aparezca le tiro el coso en la cara Es el mismo cuadro que tenemos en la casa Puto, callate Le tiramos esto en la cara ahora cuando venga Ah, por favor k God, ¿quién es esto? ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Está buscando a la zona uno 207, ¿estamos acá? 207 Estás como loco Tengo que entrar ahí Me miró ahí, de vivo El Lorenzo, era el Lorenzo El Lorenzo está con la sunulma ahí, mirá ¿Qué hace, Calvolo? ¿Qué anda, Calvolo? Calvolo suena como arbolito, boludo Me cagué, dice ¿No puedo abrirlo? ¿Cómo entro por ahí? ¿Por acá? ¿No puedo entrar? Ah, por el otro lado, tal vez No Calvolo Ah, acá está abierto ¿Y ahora? ¿Por ahora no? No, ok, no, dice ¿Por ahora no? Pero... ¡Está un chuduare! ¡Está un chuduare! ¡No! 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 ¿Qué fue eso? ¿Y dónde intentó me detener? ¿A la caja? ¿Para la caja? ¡Oh Dios! ¿Qué he conseguido? ¡No! 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 Tiene varios elementos muy parecidos! Yo varias veces en el juego, en lo que llevo, he dicho Esto se parece al Resident Evil 7 Esto se parece al Resident Evil 7 Hay varias cosas que se parecen, sí Es el tipo de juego que estaba buscando Hace tiempo estaba buscando algo como Resident Evil 7 Y no... No encontraba O sea, de los que he jugado y los que no he jugado Que he visto por arriba Y este era el único que me llamaba la atención un poco ¿Eh? ¡Pará! ¿Qué mierda fue? ¿Silla de mierda? Todo mal esto Yo prendo todo A mí no me van a asustar de vuelta Además tengo esto, mirá ¿ivalda? ¿Está todo para esconderme, acá? Pase... Mod... Me dio un logro. No sé. Me metí acá y me dio un logro. ¿Qué onda, Urukodi? Pará, Urukodi, que estamos en la atmósfera. Estamos metidos en la atmósfera, Urukodi. Partida de buff. Me imagino que ahorita habrá hecho 63 kills, más o menos. No deja abrir. Cerrado con llave. ¡Acá! Me está indicando acá, pero yo soy tarado. ¿Y qué dice? ¡Ah! ¡Ah, tengo que subir! ¡Pero acá ha salido la señora que me tiró para abajo! ¡Ah, me han de salir! ¿Qué diablos es esto? Parece... ...un matrimonio. ¡Bien Dios mío! Algo está mal aquí. Puedo grabar esa herramienta y salir de aquí. Puedo usar esta sierra para cortar todo tipo de obstáculos metálicos, como cadenas o candados. Esto debería cortar la cadena en la sala de janitor. En la sala de janitor. En la sala de janitor. Un hotel psiquiátrico. En sitios como este, los pacientes ni siquiera pueden soñar con tales servicios. Les dan de comer, vasofia y los atan a sus camas. Muchos no se olviden a su estancia. Y los que lo hacen nunca llegan a ser libres del todo. ¿Qué? Deberían sentirse afortunados por el simple hecho de salir de una institución así. Opal. La primera revista editada por pacientes. Poemas, historias, entrevistas, artículos. Septiembre, octubre de 1850. No hay ningún problema. O sea, hay un espectáculo de dificultad de ondas para prepararse. Escuchemos. No hay ningún problema. O sea, hay un espectáculo de hoy. O sea, hay un espectáculo deTP que está de acuerdo. ¡Suscríbete! ¿Y ahora? Lorenzo ¿Está por acá? El conserje es el fantasma del conserje y sigue viviendo acá. ¡Estás como loco! ¡Estás como loco! ¡Ni lo había visto! ¿Qué hacía ese mono ahí? ¿Amigo? ¡No lo había visto! ¡No le presté atención al bicho! ¡No sabía que estaba ahí! ¡Viene agarrar la nota! ¡Ahí se paró! ¡Me asusté! ¡Déjalo dormir! ¡Me cae todo! ¡Me cae todo! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Apaga esto! ¡Estoy gastando! A ver esto... La nota del conserje Me siento mal por ese pobre desgraciado Se echó a la bebida para mantenerse acuerdos Me da miedo que pueda acabar como él Si estos fantasmas no me dejan tranquilo Dice... El señor Jacob me sigue diciendo que deje la botella Me dice que estoy viendo... Me dice que estoy viendo cosas Pero juro que todo es real Bebo porque tengo miedo Algo habita en estos bosques He oído gritos inhumanos entre los árboles y aullidos en las cuevas He visto marcas de garra en la corteza de los árboles El señor Jacob dice Cálmate Borrachuso Vas a asustar a los huéspedes ¿Y si tuvieran que estar asustados? ¿Cuánta gente tiene que adentrarse en el bosque para nunca volver? Dios mío puedo oír esos aullidos otra vez No creo que pueda dormir esta noche sin tomar un par de tragos Y se durmió nomás Mira como quedó Ese soy yo boludo Este era yo el primero de enero Quedé así yo después que corté stream Terminamos de jugar lol y corté y quedé así boludo Hasta las 6 de la tarde duro en la silla ARRANGA ARRANGA